¿Se escucha o no? Sí, profesor. Sí, se escucha. Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes. Pues es un placer hoy tener en nuestro coloquio a uno de nuestros egresados que actualmente es profesor también del Departamento de Física, el profesor Andrés Reyes, pues es como ya lo mencioné ahora, profesor del Departamento de Física, nos va a hablar de una charla muy interesante sobre álgebras de operadores y física cuántica y como siempre pues tratamos de dar como una breve historia del conferencista, pues Andrés es egresado del pregrado de física de la Universidad de los Andes en el año 97 y después se desempeña como asistente de investigación en el grupo de física teórica de la materia condensada. Simultáneamente Andrés hace estudios de maestría en matemáticas y finaliza dichos estudios en el año 1999 también en la Universidad de los Andes ya al terminar este tipo de actividades Andrés pues viaja a Alemania a hacer su doctorado en la Universidad de Mainz, allí estuvo trabajando en unos temas que actualmente pues son también de importancia como es todo lo que tiene que ver con la topología y su relación entre spin y estadística al final al finalizar su doctorado Andrés regresa a la Universidad de los Andes en el año 2005 y desde entonces se ha venido ha venido trabajando en el departamento como profesor del departamento de física de planta dentro de las actividades de investigación que Andrés ha realizado pues se encuentran muchísimas entre ellas ha trabajado como investigador visitante en el Instituto de Ciencias Matemáticas de la India ha realizado varias pasantías internacionales como en en Zaragoza en Mainz en Brasilia en Cheminitz y en Santiago entre otras pues que le ha permitido a través del tiempo armar una red interinstitucional de colaboración de las cuales pues no solamente el trabajo de Andrés se ha beneficiado sino también algunos estudiantes que han trabajado con Andrés desde el año 99 ha participado muy fuertemente en la organización de diferentes eventos académicos en particular pues Andrés ha sido uno de los pioneros y de los que ha movido mucho la escuela de verano de Villa de Leyva que se caracteriza básicamente por fomentar ese tipo de interdisciplinaridad entre las físicas y las matemáticas básicamente Andrés ha trabajado en física teórica y física matemática como lo ven pues ha seguido ese tipo de trabajo interdisciplinario desde hace mucho tiempo ha trabajado también en problemas relacionados con la física de semiconductores sistemas electrónicos fuertemente correlacionados aspectos geométricos y topológicos de la física métodos de cuantización y enredamiento cuántico así como también en teorías de campos en espacios curvos entre otros temas que seguramente Andrés de pronto nombrará algo en su charla actualmente los intereses en torno a la investigación de Andrés giran sobre las aplicaciones de álgebras de operadores a la física de los materiales topológicos y por un lado y por otro lado en diversos aspectos de la teoría cuántica de campos incluyendo renormalización formulaciones de espacios no conmutativos y propiedades de enredamiento dentro de toda su trayectoria que es bastante exitosa Andrés ha realizado aproximadamente 35 publicaciones que cubren un amplio espectro de problemas tanto de la física teórica como de la física matemática y no sólo se ha dedicado también a hacer estas publicaciones que aparecen en revistas de alto impacto sino también publicaciones en volúmenes sobre todo de lo de la escuela Villa de Leyva y varias publicaciones de las notas de clase que se hacen también allí en esa escuela entonces pues Andrés un placer tenerte acá y pues mostrarles a los estudiantes aquí otra versión de nuestros egresados sobre temas tan importantes como los que vienen realizando hasta ahora entonces Andrés adelante buenas tardes Fernay buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por la presentación bueno entonces vamos a comenzar esta esta presentación la idea que tengo es más o menos durante la primera mitad de la charla presentar más que todo una motivación desde un punto de vista físico acerca de por qué uno estaría interesado en trabajar con estos objetos que llamamos de manera genérica álgebras de operadores la teoría de álgebras de operadores en matemáticas pues podemos pensar lo que es como una rama del análisis funcional a su vez el análisis funcional se puede pensar como lo que ocurre cuando uno partiendo del estudio del álgebra lineal se interesa por estudiar espacios vectoriales en dimensión infinita y esas álgebras de operadores pues tienen una cantidad increíble de aplicaciones en matemáticas y también en física y hay algo que es interesante y es que el desarrollo de esa teoría de la digamos de ese enfoque de las matemáticas ha estado muy de la mano ha ido muy de la mano con el desarrollo de la mecánica cuántica durante pues todo el siglo pasado y lo que va de este siglo entonces lo que yo voy a hacer es arrancar desde un punto que asumo que más o menos todos podemos tomar como punto de partida para hablar de mecánica cuántica y luego voy a ir lentamente moviéndome hacia estos conceptos para luego en la segunda mitad de la charla presentarles algunos ejemplos más que todo de problemas que he trabajado acá en la universidad con colaboradores y con estudiantes entonces para arrancar pues tomemos como punto de partida la formulación de la mecánica cuántica en la versión de Schrödinger como todos sabemos más o menos hacia el año 1926 Schrödinger encontró una ecuación con la cual podía explicar los fenómenos de cuantización de niveles de energía que no tenían o que ya tenían alguna explicación con la versión de Heisenberg que fue casi simultáneo pero esta ecuación pues al tratarse de una ecuación diferencial que era algo a lo que todo el mundo estaba acostumbrado en la época pues tuvo un éxito indudable y hoy en día pues obviamente también aprendemos la mecánica cuántica en gran parte a través de la ecuación de Schrödinger más o menos un año antes Heisenberg había comenzado a buscar una formulación distinta tratando de explicar ciertos fenómenos donde había niveles de energía problemas de radiación y él pues basado en el modelo de Bohr pues eventualmente fue llevado a algo que se conoce como la mecánica matricial en un trabajo con Born y con Jordan hacia 1926 entonces llegaron a estas relaciones que son pues relaciones básicas en la mecánica cuántica son las relaciones de conmutación canónicas donde Q representa el operador de posición y P representa el operador de momento la equivalencia entre las dos formulaciones que a primera vista pues se ve un poco digamos que a priori no vería uno por qué habrían de estar relacionadas pues fue algo que se dio también muy poco tiempo después a manos de otros físicos como Dirac Neumann también contribuyó en este aspecto y entonces pues hoy en día obviamente sabemos que son dos formulaciones equivalentes de la teoría cuántica para ver un poco eso pues recordemos que cuando cuando estamos haciendo uso de la ecuación de Schrödinger trabajando con funciones de onda pues típicamente en el caso por ejemplo de una partícula en una dimensión pues vamos a trabajar con un espacio de Hilbert de funciones de cuadrado integrable y acá entonces podemos decir el operador de posición es un operador de multiplicación por la variable de posición el operador de momento es un operador de derivación básicamente y entonces pues es un ejercicio estándar que hacemos en los cursos de mecánica cuántica tomar estas dos relaciones como definiciones del operador de posición y del operador de momento y mostrar que el conmutador va a satisfacer este tipo de relación bueno entonces esto es algo como que vamos a tomar como punto de partida lo que yo quiero hacer es primero una serie de comentarios y es que tanto la mecánica clásica como la mecánica cuántica en cuanto a que son teorías físicas pues en últimas son se pueden ver como teorías de probabilidad ¿por qué hablo acerca de teorías de probabilidad? bueno ya lo voy a explicar un poco mejor pero hay dos aspectos fundamentales que cualquier teoría física tiene que tratar uno de ellos es el concepto de estado y el otro es el concepto de observable en mecánica cuántica pues hacemos mucho énfasis en eso pero en mecánica clásica también es algo que está siempre presente ahora cuando estudiamos mecánica clásica pues trabajamos digamos si estamos en mecánica celeste pues tenemos una casi que certeza acerca de la posición de un planeta tenemos gran precisión para poder hablar acerca del estado de un planeta estado de movimiento en términos de posición velocidad etcétera pero hay otras circunstancias donde eso no es tan obvio y lo más que podremos hacer será hablar acerca de la probabilidad de encontrar al sistema en un estado dado es algo que ocurre por ejemplo en mecánica estadística clásica ya entonces por eso es importante comenzar por hacer una comparación entre la física clásica y la física cuántica y para compararlas pues lo mejor es tomar la versión de Heisenberg de la mecánica cuántica y la versión del espacio de fase de la mecánica clásica en mecánica clásica podemos trabajar con el espacio de configuración que es básicamente el espacio de posiciones y velocidades o con el espacio de fase que podemos verlo como el espacio de posiciones y variables de momento entonces si tomamos este punto de vista de la mecánica clásica hamiltoniana la versión del espacio de fase pues lo que tenemos es que la dinámica de un sistema se va a describir en términos de variables de posición que estoy llamando acá q sub i y de momento p sub i que juntas esos dos conjuntos de variables dan lugar a lo que llamamos el espacio de fase y el principio de mínima acción en esta versión pues toma la forma de las ecuaciones de hamilton donde esta función h es la función hamiltoniana y bueno pues las trayectorias de la partícula pues nos van a dar la evolución las trayectorias en el espacio de fase nos van a dar la evolución temporal del sistema y eso pues es la dinámica clásica ahora que llamamos observables en este en este contexto pues básicamente funciones de la posición y el momento la energía por ejemplo se puede ver como una función de posición y momento el momento angular entonces son funciones que dependen de las variables canónicas y la evolución temporal pues la podemos escribir también esto es una forma de reescribir las ecuaciones de hamilton en términos del corchete de poisson ahora según la dinámica hamiltoniana pues lo que tenemos son trayectorias y yo puedo preguntarme acerca del estado de un sistema dado en un tiempo dado pero cuando estoy tratando con un sistema de un número de grados de libertad muy grande como ocurre por ejemplo en la física estadística pues va a ser necesario introducir un enfoque estadístico entonces de lo que yo podría hablar acá será acerca de valores promedio que son calculados a partir de una función de distribución de probabilidad que estoy llamando acá rho en el caso de la mecánica clásica pues esta medida que estoy poniendo acá está dada de manera natural por la estructura del espacio de fase y la función de probabilidad pues ya depende más del problema por ejemplo en física estadística cuando consideramos el ensamble canónico pues tenemos una distribución de probabilidad que va como la exponencial de menos el hamiltoniano dividido la temperatura ahora entonces ¿por qué hablar de la mecánica clásica como una teoría de probabilidad? pues porque está incluido este caso y el caso en el que yo puedo seguir la trayectoria de las partículas pues lo puedo expresar también de una forma casi trivial pero que vale la pena enfatizar y es diciendo que la distribución de probabilidad en este caso pues es una delta de Dirac quiere decir que tengo conocimiento absoluto del estado del sistema la partícula está en la posición Q0 con momento P0 en este ejemplo que estoy dando entonces bueno para resumir yo puedo considerar que la mecánica que en la en la mecánica clásica los observables forman una álgebra conmutativa ¿cuál es esa álgebra? pues son todas las funciones de posición y momento yo puedo sumar dos funciones y las puedo multiplicar y eso pues da lugar a una estructura de álgebra pero es una álgebra conmutativa porque el producto de funciones no no pues ahí no depende el orden en el que yo las multiplique F por G va a ser igual a G por F para toda función F o G en el espacio de fase ahora podemos decir entonces que todo sistema clásico de partículas incluso también funciona con teoría de campos clásica lo podemos entender como una teoría de probabilidad en el sentido de Kolmogorov es decir probabilidad clásica ahora en mecánica cuántica pues las cosas van a ser bastante diferentes en cuanto al tipo de teoría de probabilidad que vamos a tener entonces quiero enfatizar brevemente a qué me refiero con probabilidad en el sentido clásico y lo voy a hacer solo en el caso de dimensión finita pues para no tener que incurrir en exceso de detalles técnicos entonces consideremos la probabilidad usual donde yo tengo un espacio de muestreo que es un conjunto de tamaño finito y acá pues lo que llamamos el espacio de eventos es una familia de subconjuntos de ese espacio de muestreo si estamos pensando en términos de conjuntos pues yo puedo tomar uniones puedo tomar intersecciones puedo tomar complementos y eso da lugar a algo que se conoce como una estructura booleana ahora cuando cuando ya tengo esto pues una distribución de probabilidad pues es una función que toma valores en realidad pues en el espacio de eventos pero lo voy a poner acá de esta manera y la condición es que las probabilidades van a estar entre 0 y 1 y deben sumar 1 para cuando lo hago sobre todos los sobre todos los posibles eventos una particularidad de esta de esta teoría de probabilidad clásica es que cuando yo considero todas las posibles distribuciones de probabilidad pues me doy rápidamente cuenta que ese conjunto es un conjunto convexo quiero decir con eso que si P mayúscula y Q mayúscula son dos distribuciones de probabilidad yo puedo considerar una suma convexa como la que tengo acá y esa también va a ser una una distribución de probabilidad pero ocurre algo más y es que yo tengo distribuciones de probabilidad que corresponden digamoslo así a deltas de Dirac centrados en cada uno de estos puntos X y eso los puedo ver como las esquinas de un objeto matemático que se conoce como simplejo es una estructura geométrica muy interesante entonces los puntos extremales son esas distribuciones y eso tiene como consecuencia que cualquier distribución de probabilidad se puede escribir de manera única como combinación convexa de esas distribuciones extremales es decir de esas deltas de Dirac eso es algo que no va a ocurrir en la mecánica cuántica ya lo voy a mencionar y por último pues lo que llamaríamos en física observables o las variables aleatorias son funciones como decía hace un momento que forman una álgebra conmutativa entonces usemos esto como punto de anclaje para discutir un poco pues cuál es la estructura como teoría de probabilidad de la mecánica cuántica entonces acá lo que quiero decir es si yo voy a la versión en la que trabajamos con espacios de Hilbert donde los estados los represento bien sea como vectores en ese espacio de Hilbert en el caso de los estados puros o como matrices densidad en un caso más general entonces pues de aquí voy a sacar yo distribuciones de probabilidad por ejemplo con la regla de Born y me puedo preguntar bueno qué son entre comillas las variables aleatorias o los observables pues van a ser operadores autoadjuntos cierto eso es lo que decimos si pensamos en el caso de dimensión finita como si fuera álgebra lineal para no complicarnos podemos decir si yo tengo un operador autoadjunto es decir una matriz hermítica A pues puedo considerar su descomposición espectral donde los A sub J minúsculas son los valores propios estos E mayúsculas son los proyectores que proyectan en cada uno de los de los vectores propios y al ser proyectores pues son autoadjuntos y satisfacen esta regla de ortogonalidad si yo denoto con sigma de A el conjunto de los valores propios pues a esto lo llamo el espectro y según la formulación estándar de la mecánica cuántica pues lo que observamos nosotros son justamente esos valores propios o son cantidades asociadas a esos valores propios y la afirmación en términos probabilísticos es que el valor esperado de un observable A está dado por esta expresión de acá la traza de Rho por A donde Rho es la matriz densidad o este producto en el espacio de Hilbert de esta manera donde también puedo considerar el caso en el que la matriz densidad es el proyector sobre si y en ese caso pues la matriz densidad me da una forma más general de incluir ambas ambas versiones estados puros y estados mezclados entonces pues de esta manera yo puedo obtener una distribución de probabilidad en el sentido anterior al menos en términos de que la suma me da igual a 1 y es que si yo calculo el valor esperado de cada uno de estos proyectores pues voy a obtener un número que voy a llamar P de A sub I la suma de ellos me va a dar 1 y pues lo voy a considerar como una distribución de probabilidad pero eso no quiere decir que yo pueda brincar a decir que la estructura como teoría de probabilidad de la mecánica cuántica y de la clásica son las mismas son muy distintas ¿no? y en particular pues difieren en varios aspectos primero los indicadores de eventos los eventos elementales digamos preguntas que puedo responder con sí o no están dados por proyectores en un espacio de Hilbert ahora si yo pienso en un proyector en un espacio vectorial pues yo puedo imaginarme también el espacio sobre el que ese proyector es decir la imagen del proyector eso va a ser un espacio vectorial entonces hay una relación entre subespacios y proyecciones a cada proyector le asigno el rango de su proyección y a cada espacio vectorial le puedo asignar la proyección sobre sí mismo entonces eso me da algo que es parecido a lo que mencionaba ahorita con uniones e intersecciones en el otro caso pero es dado en términos de digamos la unión la digamos si tomar la suma de los espacios vectoriales correspondientes y asignarle a eso una proyección eso me da una operación parecida al la intersección acá sería la intersección de los espacios vectoriales y aquí hay una lo que llamábamos el complemento con conjuntos aquí es el complemento ortogonal y eso pues va a dar una teoría que es distinta en particular la ley distributiva no vale o sea que no tenemos una estructura booleana y digamos las distribuciones de probabilidad que están dadas por matrices densidad van a dar también una estructura de espacio convexo pero ya no es un simplejo y eso como se ve en mecánica cuántica en el hecho de que una matriz densidad se puede infinir se puede escribir de muchísimas formas como combinación convexa de estados puros entonces pues eso hace eso genera una serie de consecuencias importantes y otro aspecto es que el álgebra de observables si lo pensamos como estos operadores autotuntos pues es no conmutativa consecuencias que tiene esto pues todo lo que nosotros nos podamos imaginar por ejemplo el enredamiento es algo que es intrínsecamente de naturaleza cuántica y se puede entender de manera muy interesante analizando pues la estructura de estos dos tipos de teoría de probabilidad bueno entonces ahora habiendo dicho eso pues comencé diciendo cuando yo trabajo con este tipo de teorías pues me interesa tener una noción clara de qué es lo que voy a llamar observables y también qué es lo que voy a llamar estados entonces vamos a ubicarnos ahora en el contexto de espacios de Hilbert y voy a introducir la noción de álgebra de operadores en el espacio de Hilbert porque luego la vamos a abstraer entonces luego vamos a digamos a dejar de lado el espacio de Hilbert en este momento entonces pues supongamos que tenemos un espacio de Hilbert H y tenemos un operador lineal podría ser cualquiera de los operadores con los que trabajamos típicamente en mecánica cuántica pero va a haber una diferencia digamos un punto que es importante resaltar que es el hecho de que sea continuo o no lo sea entonces que sea un operador lineal quiere decir que si se lo aplico a dos vectores X y Y digamos T de X más Y va a ser T de X más T de Y siendo X y Y vectores en el espacio de Hilbert y lo mismo si digamos respeta la estructura lineal del espacio de Hilbert el concepto que a mí me interesa introducir ahora es el de operador acotado entonces voy a decir que un operador es acotado si ocurre esto entonces ¿qué tipo de normas son estas? bueno X va a ser un vector en el espacio de Hilbert T de X por ser un operador lineal pues también es un vector en el espacio de Hilbert entonces la norma que estoy describiendo acá a ambos lados es la norma en el espacio de Hilbert es decir es la que obtengo del producto interior que estoy indicando acá de esta manera entonces si un operador cumple con esta condición para todo X decimos que es un operador acotado es equivalente a decir que como función es una función continua si esto es así fíjense que yo puedo tomar este elemento norma de X y pasarlo a dividir y entonces ese conjunto de números norma de T de X sobre norma de X va a estar acotado por la constante C por lo tanto yo puedo definir una cantidad que es el máximo digamos el supremo sobre todos los X no nulos de esas cantidades y a eso es lo que vamos a llamar norma del operador entonces así como en un espacio Euclidio yo puedo calcular la norma de un vector como en el espacio de Hilbert yo puedo calcular la norma de un vector los operadores que actúan en un espacio de Hilbert los puedo ver ahora como vectores que tienen normas definidas de esta manera y esos vectores entre comillas pues los puedo sumar pero al ser operadores también los puedo componer o sea que los puedo multiplicar y eso es entonces la esencia de lo que es el álgebra de operadores pero el álgebra de operadores acotados ¿de acuerdo? estos operadores satisfacen una serie de propiedades que son muy convenientes como que se cumple la desigualdad triangular entonces en realidad tenemos un espacio normado y se cumple una propiedad de submultiplicatividad que podemos entender en el sentido de que el producto de operadores es continuo entonces pues así simplemente tomamos el conjunto de todos esos operadores lineales que son acotados y a eso lo bautizamos como el álgebra de operadores acotados de un espacio de Hilbert pero hay más estructura para los operadores acotados yo puedo definir como lo hacemos en álgebra lineal con la misma definición el operador adjunto y para eso voy a utilizar una estrellita y el nombre que se le da en la literatura matemática es involución satisface las propiedades usuales de la operación adjunta que todos conocemos y entonces pues a esta álgebra la vamos a llamar el álgebra estrella de operadores acotados ¿por qué estrella? por la presencia de esta involución o de una operación de tomar adjunto ok entonces ahora vamos a dar un paso más y es vamos a utilizar esta estructura que tenemos de álgebra sobre los operadores que es donde están nuestros observables y vamos a considerar lo que hacemos cuando calculamos un valor esperado de un observable entonces sea que yo tengo una matriz densidad o un vector propio ambos los puedo escribir en el formalismo de matriz densidad si yo tengo un operador autoadjunto su valor esperado pues es la traza de la matriz densidad veces el operador y eso que es pues es una forma de asignarle a un elemento del álgebra un número que es esto que estoy escribiendo acá entonces puedo ver esto ahora como un funcional es algo que me toma elementos del álgebra y los evalúa en principio sobre los complejos pero cuando son operadores autoadjuntos pues me va a dar números reales y está sujeto a dos condiciones la primera es la condición de que la traza de la matriz densidad es uno es decir cuando lo evalúo en el operador identidad me debe dar uno y cuando lo evalúo sobre elementos positivos pues me tiene que dar mayor que cero esto tiene la interpretación de que de ahí yo voy a sacar una distribución de probabilidad entonces este objeto que es un funcional lineal normalizado y positivo es en términos de las estructuras que estoy describiendo una da lugar a una distribución de probabilidad la estructura de teoría de probabilidad que yo tengo en la mecánica cuántica se puede codificar en este lenguaje entonces habiendo mencionado esto pues entonces voy a dar un paso más y voy a olvidarme del espacio de Hilbert voy a trabajar ahora con objetos que son álgebras donde yo puedo sumar los elementos y los puedo multiplicar los puedo también multiplicar por números complejos es decir estamos hablando de álgebras complejas y vamos a suponer que tenemos dada una estructura de involución es decir que existe algo análogo al adjunto que es esta estrellita vamos a asumir que tenemos una norma y vamos a asumir que se cumple esta relación porque asumo que se cumple esta relación porque para el caso del ejemplo anterior se puede demostrar que se cumple para operadores acotados en un espacio de Hilbert se cumple esta relación entonces bueno la definición parece un poco técnica pero es simplemente un espacio de objetos abstractos que puedo sumar entre sí que puedo multiplicar entre sí a los cuales les puedo tomar adjuntos sin que haya espacio de Hilbert todavía es decir hay una involución cada uno de estos elementos tiene una norma que es finita y como espacio vectorial pues es un espacio completo es decir todas las sucesiones de Cochis van a converger así como los reales son completos y los racionales no con respecto al valor absoluto pues así ocurre con esta son completos y además pues se pide que cumpla estas dos propiedades que teníamos acá con respecto a la suma y multiplicación comportamiento de la norma con respecto a la suma y la multiplicación entonces eso es lo que vamos a llamar una C estrella álgebra hay muchos hay varios tipos de álgebras de operadores hay otro tipo de álgebras que no voy a discutir acá que se llaman álgebras de Von Neumann y que son fundamentales en teoría cuántica de campos pero digamos que para efectos de esta charla voy a restringirme solamente a las álgebras C estrella ahora entonces bueno que hace uno con una cosa de esas para hacer cálculos o para entender cómo expresar conceptos físicos que ya conocíamos en la versión de espacio de Hilbert por ejemplo que es el espectro de un elemento en una álgebra de estas entonces pues observen lo siguiente en mecánica cuántica normalmente yo calculo el espectro pues tomando solucionando este problema de valores propios yo encontrar los valores propios es decir los elementos del espectro equivale a resolver esta ecuación determinante de lambda menos a igual a cero las soluciones lambda van a ser los vectores propios pero esto es lo mismo que decir que lambda veces la identidad menos el operador sea algo que no es invertible que no tiene inversa entonces yo puedo a partir de esa estructura puramente algebraica definir el espectro de un elemento como el conjunto de números complejos tales que esta combinación no es invertible y así se puede proceder con las demás nociones para hablar acerca de estados entonces pues lo que yo hago es decir voy a tener un álgebra de estas abstractas y un estado va a ser por definición un funcional como está indicado acá que cumple las dos propiedades que habíamos mencionado que su evaluado en la unidad me da uno y que es positivo ahora ¿de dónde saco yo los espacios de Hilbert con los que trabajamos usualmente? entonces los voy a sacar del siguiente lado cada vez que yo tenga bueno tengo un álgebra que describe un sistema y tengo un estado que escogí por la razón que digamos dependiendo del problema físico que yo esté trabajando entonces para aterrizar en un espacio de Hilbert lo que yo hago es que a partir del álgebra voy a construir un espacio de Hilbert ¿y cómo lo hago? pues un álgebra es en particular un espacio vectorial entonces yo voy a pensar en los elementos del álgebra como vectores entonces simplemente es un cambio de notación y para hacer espacio de Hilbert ¿qué me haría falta? pues tener un producto interior ahora si yo intento esta definición definir un producto interior entre dos elementos del álgebra pensémoslos como si fueran operadores donde yo evalúo el estado que es un funcional sobre este producto me da algo que es casi un producto interior solo que un producto interior tiene que ser no degenerado es decir la norma de un elemento distinto de cero no debería ser cero y acá eso podría pasar entonces eso me obliga a tomar un cociente y una vez pues yo he resuelto ese problema técnico pues aterrizo en un espacio de Hilbert que se llama el espacio GNS por los los nombres de las personas que desarrollaron esta construcción y aquí yo puedo representar los elementos abstractos del álgebra como operadores lineales que vamos a denotar como pi de alfa y bueno esto es una forma de construir representaciones es muy parecido en cierto sentido a lo que hacemos cuando estudiamos teoría de grupos que tenemos grupos abstractos y los queremos representar en espacios vectoriales entonces acá ya no tenemos un grupo tenemos un álgebra y el espacio de Hilbert que construimos va a depender del estado que yo estoy considerando bueno entonces permítanme volver a las relaciones de conmutación canónicas y digamos bueno vuelvo a la mecánica cuántica usual ¿cómo hago yo para reescribir todo en términos de estas álgebras de operadores acotados? pues aquí yo tengo algo que es abstracto ¿cierto? si a mí no me dicen que esto actúa en un espacio de Hilbert yo podría considerar que tengo una álgebra generada por elementos Q y P sujetos a unas relaciones de este estilo el problema si yo me pregunto si es posible generar una álgebra de las que estoy mencionando a partir de Q y P el problema es que eso no es posible es decir los operadores Q y P son operadores no acotados ¿y cómo se ve eso? pues voy a hacer ese calculito rápidamente supongamos que P y Q se les puede dotar de una norma de la manera que yo había indicado pues utilizando esta formulita para reglas de conmutación que es muy sencilla yo puedo mostrar que del conmutador de Q y P pues se sigue que el conmutador de Q con P a la N actúa como derivar con respecto a P y entonces usando las desigualdades que habíamos mencionado pues uno hace el siguiente calculito muestra que la norma de P a la N menos uno está acotada por esta norma es usando las desigualdades que tengo ahí y entonces fíjense que el primer término del lado izquierdo se puede cancelar con el último del lado derecho y aterrizo en esta expresión que me dice que N es menor o igual que el producto de Q de la norma de Q por la norma de P pero N es arbitrario o sea que la norma de Q por P por la norma de P puede ser tiene que ser mayor que cualquier número entero y eso quiere decir que no es acotado no es un número finito entonces ahí no me va a funcionar la cosa y por esa razón es que para poder tener una descripción en este lenguaje pues tenemos que hacer un digamos como tomar una una curva y pasar por algo que se conoce como las relaciones de Bile entonces acá simplemente lo que hacemos es definir unos operadores que son el operador de traslación en el espacio y el operador de multiplicación pero no por posición sino por la exponencial de la posición y entonces estos son operadores unitarios eso es muy fácil de mostrar y bueno hay unos teoremas matemáticos que me permiten digamos bajo ciertas suposiciones mostrar que estos operadores son los exponenciales de los operadores de posición y momento es a lo que nos referimos cuando decimos que el momento es el generador infinitesimal de traslaciones pero yo podría empezar simplemente por estos operadores U y B mostrar que satisfacen unas reglas de conmutación que son estas de acá y eso es formalmente equivalente a las relaciones de conmutación de Q y P usuales solo que acá estos operadores si son acotados porque son unitarios entonces yendo un poquito más allá si yo tomo una combinación adecuada de esos operadores aquí le pongo una fase me doy cuenta que hay una relación estrecha entre la estructura del espacio de fase clásico y las relaciones de conmutación canónicas ¿cómo? si ustedes recuerdan en mecánica clásica cuando escribimos las ecuaciones de de Hamilton pues entra una matriz que tiene esta forma eso es lo que llamamos una estructura simpléctica dicho de forma sencilla entonces si yo tengo un elemento del espacio de fase con coordenadas alfa y beta yo puedo generar un objeto abstracto descrito de esta manera donde hay combinaciones de P y Q y si yo asumo de manera formal que se cumplen las relaciones de conmutación entonces pues para este objeto abstracto W se van a satisfacer estas relaciones y lo que aparece acá es la forma simpléctica evaluada en U y B entonces ahora para poder hacer esto de forma matemáticamente correcta lo que uno hace es olvidarse de Q y P y decir si yo parto de un sistema clásico de ese estilo con una forma simpléctica es decir un corchete de podazón digámoslo así e impongo una relación digamos considero una álgebra generada por objetos W de U sujetos a estas relaciones esta álgebra es una álgebra de las que yo estaba mencionando es una álgebra C estrella y entonces pues ahí yo puedo aplicar toda la teoría de álgebra C estrella y obtener resultados bastante interesantes a esta álgebra se conoce como el álgebra de Bile entonces cuál es la operación de tomar adjunto acá es cambiar el signo del generador y las reglas de conmutación se convirtieron en esta regla de producto que es sencilla a esta álgebra se le puede dotar de una norma y eso nos va a dar lugar a una estructura de álgebra C estrella una vez uno tiene esto pues se puede demostrar un teorema que es muy importante para nosotros en física y es que en mecánica cuántica en dimensión finita si estoy en un espacio vectorial pensemos en el espacio euclidio en R en R2 o en R3 en cualquier caso de dimensión finita a partir del estudio de las representaciones de dicha álgebra se puede mostrar que la representación de Schrödinger es básicamente la única que existe es decir cualquier otra representación de las relaciones de conmutación es unitariamente equivalente a esta lo interesante es que eso ya no es válido si yo estoy en un contexto de dimensión infinita o en otros contextos por ejemplo hay un enfoque de digamos una versión de la gravedad cuántica de lazos de loop quantum gravity en la cual se estudian sistemas con alto grado de simetría de manera que el espacio de configuración es de dimensión finita pero las hipótesis que entran ahí dejan de lado una de las hipótesis de este teorema y eso permite obtener modelos digamos de big bang sin singularidades cosas así en teoría de campos el hecho de que este teorema no es válido pues me va a llevar a un problema interesante que es la no equivalencia de vacíos entonces de ahí viene la relevancia de este teorema aquí tal vez no me voy a detener mucho porque el tiempo está volando pero quiero mencionar por ejemplo yo puedo estudiar la teoría de un campo escalar como el campo de Klein-Gordon en un espacio tiempo curvo en realidad acá necesito digamos puedo hacerlo en el contexto de un espacio globalmente hiperbólico tengo de alguna manera una foliación de superficies de tipo espacial definida la ecuación de Klein-Gordon pues en ese espacio tiempo toma una forma de este estilo y entonces acá lo que uno puede mostrar estudiando las propiedades de la ecuación de Klein-Gordon es que el espacio de las soluciones que se puede describir de esta manera pensémoslo como el espacio de las soluciones de la ecuación tiene una estructura simpléctica eso viene ahí con la ecuación uno lo descubre trabajándolo con cuidado pero entonces bueno como tiene una estructura simpléctica pues yo puedo definir el álgebra de Weill que corresponde a este espacio vectorial y bueno lo que ocurre es que ese espacio es de dimensión infinita hay infinitas soluciones digamos a esta ecuación el espacio vectorial es de dimensión infinita y aquí ya no vale el teorema de Stone von Neumann eso me lleva entonces a algo que llamamos pues la no unicidad del vacío y es algo relevante por ejemplo para voy a mencionar así algunas palabras clave el efecto UNRU el efecto de radiación de Hawking en agujeros negros ahí se hace relevante esto que yo estoy diciendo sin embargo pues como no hay mucho tiempo voy a dejar esa parte ahí que es lo que llamaríamos la parte bosónica y voy a mencionar algo acerca de sistemas fermiónicos para poder pasar ahorita a mencionar brevemente como los titulares digamos de algunos ejemplos que hemos trabajado acá en la universidad entonces para trabajar con sistemas fermiónicos yo quiero tener también este tipo de álgebras pero pues debo tener en cuenta ahora el principio de exclusión y eso se hace a través del estudio de un álgebra que se conoce como el álgebra de relaciones de anticonmutación básicamente básicamente se trata de tomar un espacio de Hilbert con su producto interior y definir un álgebra donde nuevamente fíjense que no voy a hacer mención directa de un espacio de Hilbert salvo por este producto interior pero digamos estos objetos ADU todavía no están actuando en ningún espacio de Hilbert eso va a ser a través de representaciones entonces imponemos estas relaciones de anticonmutación que lo que hacen es implementar el principio de exclusión de Paule bueno y entonces pues un sistema fermiónico se puede describir en términos de este álgebra hay algo interesante y es que uno puede mostrar que si yo quiero dar la estructura de esa estrella álgebra la única forma es definiendo la norma de esta manera entonces pues es algo que funciona muy bien y bueno con esto se pueden trabajar una cantidad de cosas no voy a dar muchos detalles simplemente estoy escribiendo un par de ecuaciones para que veamos que esto se puede llevar a ese lenguaje de álgebras se estrella quiero entonces pasar ahora a mencionar tres o cuatro ejemplitos lo voy a hacer pues muy rápidamente porque no no tiene sentido entrar en mayores detalles técnicos pero me interesa es como resaltar las cosas que uno puede hacer que son a mi modo de ver de interés en física entonces un primer ejemplo es un trabajo que realizamos con algunos de mis colaboradores hace unos años donde estábamos estudiando bueno preguntándonos qué ocurre con el enredamiento cuántico cuando estamos estudiando fermiones el enredamiento cuántico se entiende muy bien y se puede entender muy bien cuando uno tiene un sistema bipartito donde en particular el espacio de Hilbert se puede escribir como el producto tensorial de dos espacios de Hilbert que corresponden digamos a dos subsistemas que estoy estudiando sin embargo cuando estamos trabajando con fermiones debido al principio de exclusión el espacio de Hilbert pues es un espacio digamoslo así de Fock tenemos mezclas el producto tensorial debe ser antisimetrizado y por esta época pues había bastante controversia acerca de lo que debería ser una noción adecuada de enredamiento y entonces nosotros pues pensamos usar este tipo de formalismo de la siguiente manera yo parto de un álgebra que puede ser el álgebra generada por los operadores de creación y destrucción del álgebra C-A-R que estaba mencionando y voy a considerar que tengo un estado pero todavía no tengo espacio de Hilbert ¿no? entonces ¿cómo puedo hablar de enredamiento? bueno esa es parte de la idea estos son los datos mínimos que yo necesito si yo quiero hablar de evolución temporal simetrías pues lo puedo hacer a través del estudio de estructuras del álgebra pero para lo que me interesa acá pues si yo quiero hablar de subsistemas pues yo puedo pensar en los subsistemas como subálgebras es decir lo que físicamente yo considero un subsistema matemáticamente lo puedo representar como una subálgebra que es un subconjunto que es cerrado bajo las operaciones del álgebra el producto la suma todo eso entonces si yo hago todo eso si yo tomo digamos un álgebra con un estado inicial y considero un subsistema pues hay una forma de ver lo que llamamos en física traza parcial que es la restricción al subsistema la traza parcial de hecho surge a partir de esa pregunta ¿cómo me restrinjo yo a un subsistema? pero en ese momento pues la mayoría de la gente lo que estaba haciendo era aplicando la fórmula resultante de la traza parcial a sistemas fermiónicos y eso llevaba un poco de contradicciones nosotros pues trabajamos algunos ejemplos donde se veía que si yo me olvidaba de la forma de calcular con traza parcial y me concentraba en el concepto de restricción es decir restringir el dominio del funcional omega a la subálgebra eso daba lugar a una a una forma muy conveniente de estudiar el problema del enredamiento en sistemas fermiónicos y luego usando esa construcción GNS que les mencionaba uno puede reconstruir un espacio de Hilbert y ahí se pueden calcular medidas de enredamiento como la entropía de von Neumann y la cosa funciona bastante bien entonces ese es un primer ejemplo donde nosotros vimos que este tipo de cosas eran bastante útiles y de hecho pues aquí no estamos metidos con cosas de dimensión infinita es algo que se puede trabajar usando álgebra lineal un segundo ejemplo que quiero mencionar brevemente es un problema que tiene que ver con fermiones de Majorana que son un gran tema en física hoy en día los estados de borde son estados de mucha relevancia en física con potenciales aplicaciones tecnológicas y bueno pues mucha gente ha estado estudiando pues experimentalmente y buscándolos y teóricamente pues entendiendo sus propiedades por un buen tiempo entonces acá lo que lo que yo hice y este es un trabajo que realicé con un estudiante de pregrado y luego en parte de su maestría pues también terminamos este trabajo fue utilizar esta versión de álgebras CAR donde pues hay una reformulación de la álgebra CAR operadores de creación y destrucción en términos de álgebras de Clifford las álgebras de Clifford son álgebras parecidas a la álgebra que satisfacen las matrices de Dirac cuando hablamos de la ecuación de Dirac en este contexto hablar de álgebras de Clifford es matemáticamente lo que corresponde en física a hablar de fermiones de Majorana y hay ejemplos como una cadena que ha sido muy estudiada que se conoce como la cadena de Quita F donde se presenta este fenómeno de estados de borde teóricamente digo y hay un invariante topológico que nos dice si están presentes esos estados o no a través de algo que se conoce como la correspondencia Bulk-Edge la correspondencia es una correspondencia que se ha logrado demostrar matemáticamente en muchos casos pero en este caso de sistemas como el de la cadena de Quita F donde hay una estructura real que es muy importante no hay un entendimiento realmente de fondo de por qué se da eso sabemos que ocurre pero una prueba matemática de por qué todavía es algo que se está trabajando entonces pensando en movernos en esa dirección pues lo que hicimos fue trabajar la teoría de representaciones de esta álgebra y nos dimos cuenta pues que había una forma de expresar ese índice que propuso inicialmente Quita F en términos de cantidades que aparecen naturalmente en la teoría de representaciones entonces con esto uno puede estudiar cualquier tipo de sistema fermiónico cuadrático quiero decir como sistemas fermiónicos en la aproximación de campo medio que se pueden representar simbólicamente de esta manera y aquí pues no voy a detenerme mucho en esto porque se me va agotando el tiempo pero quiero decir si ustedes ven la referencia está la tesis también de Sebastián Calderón donde está explicado pues con lujo de detalles cómo es esto pero lo interesante es que ese índice se puede calcular acá lo hicimos estudiando diferentes condiciones de fronteras para sitios de cadenas de un número pequeño de sitios y lo que se ve es lo siguiente cuando uno trabaja condiciones de fronteras cerradas esa cantidad del índice nos da exactamente la correspondencia pues entre el valor del índice topológico y la presencia de los fermiones de mayorana en el borde pero si se trabaja con condiciones de frontera de otro tipo abiertas pues también se puede calcular eso viene de la teoría de representaciones tiene un sentido topológico pero la interpretación física pues ahí se pierde es decir es algo que tiene que ver con la correspondencia bulk edge ahora este tipo de índice topológico que es algo relevante para el estudio de materiales topológicos de la materia pues también lo hemos venido estudiando en versiones un poco más abstractas más generales en particular en un trabajo con Link Sekera que fue parte de su trabajo de doctorado y con Javier Buitrago Asa que trabajó como postdoc en los últimos años con nosotros pues realizamos este trabajo donde generalizamos ese índice a sistemas de dimensión infinita dimensión infinita quiere decir básicamente que vamos a ir al límite termodinámico y vamos a trabajar ese índice allá mismo y entonces lo que pudimos mostrar fue que lo podemos definir para sistemas de estos cuadráticos de fermiones en presencia de desorden en el límite termodinámico y pudimos mostrar ciertas propiedades de estabilidad es decir algo que es importante en términos topológicos un comentario y es que este tipo de índice fue usado por Araqui y colegas en los años ochentas para dar una demostración rigurosa de la transición de fase del modelo de Ising en dos dimensiones el modelo clásico que vía la teoría de matriz o la técnica de matriz de transferencia se puede expresar en términos de estas álgebras de operadores y esto es algo pues que es muy interesante ¿por qué razón? porque con el formalismo que hemos desarrollado es posible también estudiar sistemas interactuantes es algo que estamos desarrollando actualmente con mis colaboradores buscando entender si es posible asignar invariantes topológicos a sistemas que vayan más de la descripción de sistemas cuadráticos o en campo medio y por último bueno quiero mencionar tal vez aquí voy a parar hay otro 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 ejemplo bueno lo voy a mencionar no creo que tarde no creo que tarde mucho pero necesito explicar este concepto de los operadores modulares entonces para el último ejemplo voy a presentar brevemente una construcción que yo puedo hacer en esta versión abstracta si yo al estado le pido que sea fiel que lo cual quiere decir esta propiedad sobre elementos positivos se anula quiere decir que el elemento es cero yo puedo entonces pasar a la representación gns que les decía y definir unos operadores de esta manera recuerden que el espacio de Hilbert lo construía a partir del álgebra entonces estos elementos del álgebra los estoy viendo como vectores y estoy definiendo un operador que claramente no puede ser lineal por lo que hay un adjunto ahí y tomando su cuadrado obtengo algo que se conoce como el operador modular si yo tomo la descomposición polar de ese operador obtengo un operador antilineal que se llama conjugación modular que satisface esas identidades y entonces tengo el siguiente teorema que es un teorema fundamental en álgebra de operadores en el contexto de álgebra de von Neumann se debe a Tomita y Takesaki entonces lo que me dice es lo siguiente si pensamos en subsistemas entonces piensen en un espacio de Hilbert de la forma HA tensor HB entonces yo puedo decir que HA es el complemento de HB o viceversa esos complementos los voy a anotar con este prima entonces lo que me dice este teorema es que con el operador de conjugación modular yo puedo construir el conmutante del álgebra todos los elementos del álgebra que conmutan con los elementos en A los puedo generar a partir de este operador y segundo es algo muy interesante hay una dinámica intrínseca definida por este operador que se llama pues que lo llamamos digamos el operador modular da lugar a un hamiltoniano modular si ustedes toman el logaritmo de este operador que es positivo pues obtienen un hamiltoniano que tiene la propiedad de que bajo la evolución temporal el álgebra queda invariante esto es algo que se ve a primera vista como en exceso abstracto y como que sin mayor motivación física pero tiene su origen en el estudio de estados KMS en mecánica estadística y tiene una cantidad de aplicaciones la que me interesa acá es la del conmutante entonces aquí entra pues otro ejemplo que quería mencionar es un sistema que trabajamos un problema que trabajamos en dimensión finita se puede entender usando álgebra lineal donde ciertas ambigüedades en la definición de entropía al estudiar las representaciones de esas álgebras se pueden entender en términos de la aparición de una simetría tipo gauge gauge en el sentido de que son elementos que están por allá en el álgebra pero que no son del álgebra de observables conmutan con los observables en el contexto de espacios homogéneos es decir mecánica cuántica en espacios curvos hemos podido mostrar con Soad Taban y Daniel Bermúdez un par de estudiantes del grupo que el grupo gauge que aparece de manera natural en la descripción de mecánica cuántica en términos de haces fibrados estructuras geométricas es parte de ese grupo gauge emergentes lo que me interesa mencionar acá es que este tipo de técnica y lo que aprendimos cuando realizamos este trabajo nos llevó a ver que hay aplicaciones muy interesantes a teoría de campos a temperatura mayor que cero y para el estudio de fases geométricas para estados mixtos son dos cosas que están íntimamente relacionadas y que nos han permitido generalizar la noción de invariante topológico como lo mencionaba ahorita para la cadena de Quitaef y todo eso cuando tenemos temperatura lo cual pues es algo interesante estamos encaminados ahora en esa dirección bueno entonces acá voy a dejar simplemente algunas referencias de lecturas que considero que pueden ser útiles para quien esté interesado en este tipo de tema y con eso termino muchas gracias Andrés muchas gracias por la charla muy interesante entonces pues nada abrimos el coloquio a preguntas comentarios dudas hasta ahora vamos a esperar a que digieran un poco la charla Andrés mientras van a haciendo sus sus conexiones para saber qué preguntas van a hacer Iván Iván adelante sí bueno primero que todo gracias por la por la presentación pero tuve una duda al principio cuando hablábamos de una relación entre un espacio si no estoy mal de distribuciones y un objeto geométrico con un simple qué tipo de relación hay o cómo yo puedo relacionar algo tan abstracto como un espacio de distribuciones con una noción geométrica sí tal vez eso fue acá ¿cierto? entonces pensémoslo de la siguiente forma si yo tengo un espacio de eventos que es dos puntos ¿cierto? entonces ahí yo podría tener una situación en la cual la probabilidad de x1 sea 1 y la probabilidad de x2 sea 0 y viceversa entonces esas son distribuciones de probabilidad que yo representaría con deltas de Dirac en el lenguaje de estados pues son lo que llamaría yo estados puros y esos estados pues los voy a representar como bordes de un intervalo ahora una distribución de probabilidad genérica pues va a ser una combinación convexa de esas dos básicas entonces yo me puedo imaginar describir cualquier posibilidad de asignación de probabilidades a ese espacio de dos elementos a través de la asignación de un número lambda que va a recorrer ese intervalo y entonces ese es un ejemplo de un simplejo es simplemente un intervalo con dos puntos si yo voy a dimensión si yo ahora considero tres puntos pues va a tener como un triangulito donde cada uno de los vértices es una delta de Dirac digámoslo así como distribución de probabilidad y así voy aumentando de dimensión voy generando esos objetos geométricos ok listo muchas gracias vale muy bien sigue Joaquín Joaquín Peñuela adelante hola ¿se me escucha? sí primero que todo muchas gracias por la charla Andrés muy interesante me quedó una duda pues como una curiosidad algo del principio cuando definiste como el espectro del operador que decías que contenía los los valores propios o sea los observables sí me preguntaba que ahorita estaba viendo un curso como de teoría espectral y uno ve que los operadores también tienen pues en el espectro elementos que no son directamente los valores propios entonces como que el espectro es como una generalización de los valores propios y mi pregunta es si esos elementos que no son como tal valores propios sino pues que simplemente no son valores regulares ¿esos tienen algún significado físico? totalmente claro que sí claro que sí y entonces la es una pregunta muy muy interesante porque acá yo estoy trabajando con operadores acotados entonces eso tiene ciertas consecuencias ¿no? por ejemplo que el espectro va a ser un conjunto compacto en los complejos pero desde un punto de vista físico es totalmente cierto no todo yo definí el espectro en términos de una relación estoy tratando de buscarla acá ¿cierto? definimos el espectro así al decir que 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 este elemento no sea invertible estoy pues definiendo lo que sería pertenecer al al espectro en primer lugar yo no estoy haciendo mención de espacios de Hilbert ¿cierto? es decir aquí ni siquiera me estoy preguntando acerca de si esto va a tener vectores propios o no ¿sí? entonces pues el espectro lo defino así ahora en mecánica cuántica por ejemplo cuando estudiamos problemas de scattering entonces un operador hamiltoniano que va a ser no acotado por lo que mostramos de que los operadores P y Q no son acotados va a tener un espectro que es muchísimo más rico de lo que yo puedo mostrar ahorita acá con operadores compactos en particular los estados de dispersión los estados de scattering pues no tienen vectores propios porque lo que solemos llamar vector propio de un estado de scattering es una onda plana pero una onda plana no es normalizable y no está en el espacio de Hilbert o sea que digamos que es vector propio pero no en el sentido estricto entonces físicamente hay toda una parte una clasificación del espectro en espectro puntual espectro continuo absolutamente continuo que me que puedo usar para describir por ejemplo los estados de dispersión si en teoría de scattering aparece eso todo el tiempo oh vale entiendo curioso gracias gracias por la respuesta profe ok muy bien alguna otra pregunta algún otro comentario si Brian si buenas tardes primero pues gracias profesor Andrés por la charla quisiera preguntar acerca de ese primer ejemplo que nos comentaba de su trabajo sobre estos sistemas fermiónicos usted habló de que a partir del álgebra luego fue posible si entendí bien llevar a esta digamos a la formulación del espacio de Hilbert mi pregunta es como se tiene un sistema pues con entrelazamiento cuántico es aún posible descomponerlo como el producto tensorial de dos espacios de Hilbert o ya no es decir lo que hicimos nosotros fue tratar de evitar hacer eso porque si se puede hacer digamos uno puede uno puede representar un estado o el espacio de Hilbert que corresponde a fermiones se puede describir de diversas formas y entre ellas se puede describir como producto tensorial de copias de C2 por ejemplo pero esa forma de hacerlo no respeta muchas de las propiedades que uno quisiera tener digamos no está directamente relacionado con lo que está ocurriendo en el espacio entonces por eso se habla a veces de enredamiento de modos enredamiento espacial toda esta cosa sin embargo lo que importa en realidad es decir cuando uno habla de enredamiento de la manera usual bipartita por ejemplo de tener el producto tensorial de dos espacios de Hilbert en realidad lo que uno está haciendo es estudiando subsistemas ¿cierto? pensemos en el experimento típico donde tengo Alice y Bob ¿cierto? lo que yo lo que yo estoy usando en realidad es que los observables a los que tiene acceso Alice conmutan con los observables a los que tiene acceso Bob entonces en realidad yo puedo tener una descripción algebraica donde no me interesa si el espacio de Hilbert se deja partir en producto tensorial lo que me interesa es poder hablar de subsistemas y si yo tengo dos subsistemas para que sean independientes necesito que sus álgebras que sus subálgebras respectivas conmuten en este trabajo que no alcancé a describir abordamos nuevamente esa pregunta y utilizamos este operador que se ve acá un poco misterioso esas conjugaciones de modulares para generar lo que sería el producto tensorial es decir lo que sería el complemento vía el producto tensorial y si uno trabaja esto en versión de álgebra lineal se puede ver que funciona muy bien y me genera una estructura de producto tensorial y nuestro digamos con lo que quisimos vender esta idea fue diciendo usando esta teoría de Tomita Takisaki yo puedo generar ese conmutante es decir el complemento sin necesidad de asumir que tengo estructura de producto tensorial y eso es algo realmente importante cuando estamos en el contexto de teoría cuántica de campos por ejemplo de acuerdo profe y precisamente mi segunda duda estaba orientada sobre ese trabajo no me quedó muy claro cómo emergen esas simetrías gauge del modelo sí uno lo puede ver de la siguiente manera cuando yo construyo la representación del álgebra y aterrizo en un espacio de Hilbert puede ocurrir que algunas que la representación bueno la representación va a tener una descomposición en una suma directa de espacios irreducibles tal como ocurre con teoría de grupos y cuando hay multiplicidades entonces yo tengo una libertad para escoger cómo descomponer esos espacios de multiplicidad la forma como yo opero sobre los espacios de multiplicidad no se ve reflejada en el álgebra de observables es decir yo puedo mover moverme dentro del espacio de multiplicidad pero esa operación no corresponde a observables físicos corresponde a algo que es una simetría gauge es algo que no es observable y ahí se genera una ambigüedad que es la que estamos estudiando acá en este trabajo de acuerdo de acuerdo creo que ya me queda más claro y y es curioso que ese operador de conjugación modular cumple digamos con las mismas propiedades que la matriz gamma 5 ¿no? o sea gamma 5 es un es un operador modular no gamma 5 lo que es es digamos lo podría llevar más al contexto de al contexto de álgebra SCAR pero gamma 5 lo que hace es cumplir una función importante de generar un tipo de automorfismo en el álgebra que es digamos en el espacio vectorial inicial yo tengo una reflexión y cuando yo la llevo al álgebra lo que genera en el álgebra eso da lugar a un automorfismo que es implementado por gamma 5 eso está más relacionado en realidad con el índice Z2 que estaba mencionando en este trabajo de acá ¿sí? ahí aparece gamma 5 como algo que está relacionado con este Z2 o el análogo de gamma 5 en realidad depende del tamaño del sistema de acuerdo profe gracias bien ¿hay alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? bueno pues no veo a nadie más alzando la mano pues Andrés muchísimas gracias excelente presentación ah Joaquín Joaquín ya qué pena es que me surgió otra pregunta Andrés una pregunta creo que era en la parte del artículo de Mayorana creo que fue el que dijiste que usaban pues como el tratamiento de la salud para acercarse al límite termodinámico creo que era también no necesariamente del límite termodinámico sino de pronto más desde un aspecto dinámico en general de esos estados conductores por así decirlo ¿dinámico en qué sentido? como de que evolucionaran en el tiempo los estados o qué sucedería con ellos sí bueno lo que pasa es que aquí digamos aquí estamos hablando de sistemas es decir la pregunta es muy interesante la pregunta es muy interesante porque y es algo que está comenzando a suceder ahora y es que todo este tema de los materiales topológicos aislantes topológicos todo pues ha estado centrado en por ejemplo si hablamos de aislantes pues estamos interesados en en aislantes son materiales que no van a conducir pero yo podría estudiar también propiedades de transporte y entonces gran parte de la comunidad de digamos de física matemática que ha estado estudiando aislantes topológicos usando estas herramientas de operadores y de topología está tratando de ver si hay cosas nuevas que podamos aprender de propiedades de transporte es decir vamos a conducción problemas de conducción usando este mismo tipo de técnicas y parece ser que hay pues una ventana abierta para nuevos problemas pero dinámica hay acá porque si yo quiero encontrar por ejemplo el estado base de un sistema pues yo necesito tener una dinámica es decir un hamiltoniano aquí no lo describimos con un hamiltoniano sino con un bueno con un operador que hace las veces de hamiltoniano pero el estado base es un funcional entonces hay una dinámica ah vale vale y además de eso que otras cosas como que han investigado en relación a eso en el grupo bueno hay algo que no mencioné acá pero que tiene que ver con con estudiar lo que se conoce como un espacio tiempo cuántico es decir es ya pensando como en en aplicaciones a digamos algo que esperaría uno que fuera como una sombra de efectos cuánticos gravitacionales y es asumir tratar de hacer teoría cuántica de campos pero no en el espacio de Minkowski o ni siquiera en un espacio curvo sino en un espacio que ya tenga una naturaleza granular como un espacio tiempo cuántico y ahí este lenguaje pues es muy apropiado ahorita hay un estudiante Juan Felipe que está estudiando en su doctorado ese tipo de problemas Juan Felipe López gracias bueno vale hay alguna otra pregunta muy bien bueno Andrés muchísimas gracias muy interesante la charla y bueno saludos a todos y nos vemos en el próximo coloquio ok vale muchas gracias vale chao chao hasta luego hasta luego chau